Muchas gracias, señora Presidenta. Mi nombre es Lynn y yo soy de los Estados Unidos, pero viví seis años en Argentina. Lo que yo quisiera preguntar es, entiendo que usted no es economista, como nos dijo, pero quería saber cómo se explica el aumento de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en ocho años. Mira, en realidad, no sé dónde sacas esas cifras, pero no ha sido así. Sí, ha habido denuncias en mi país acerca de estas cuestiones, no solamente para mí, sino para muchísimos otros funcionarios, muchísimas otras personas, y la verdad que la justicia lo ha determinado. Yo toda la vida he tenido una determinada posición económica que no fue desde que llegué a la presidencia. Esto lo sabe, no sé cuánto tiempo viviste en Argentina, pero todo el mundo sabe que siempre he ejercido la profesión libremente, mi estudio jurídico era uno de los más grandes, y realmente puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes, y de hecho, lo he hecho a través de pericias y de cosas que me he visto obligada a hacer, como cualquier ciudadana, que es en este caso una ciudadana como en nuestro país, pero los números que manejas, informate bien, no son esos. Yo tenía una determinada, teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de, bueno, de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Gracias. Y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Gracias. 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 Gracias.